No sos el primero en arbitrar en esta cancha, no serás el primero en fallar, pero sí, por primera vez en muchos años, serás el primero al que putean todos al mismo tiempo. No te van a aplaudir, no te van a alentar, te van a querer garchar, porque vos sos pitana y llevas el arbitraje en la sangre, porque esa camiseta negra no se la pone cualquiera. No busques a los que te putean en la tribuna de siempre, hoy te va a putear todo el estadio, mirá a tu alrededor, apoyate con los asistentes, porque ellos son un grupo de hombres dispuestos a que también los puteen. Crean en ustedes porque solo de ustedes depende el resultado, hagan recontra calentar a la gente, disfrutá estos 90 minutos más lo que adiciones, escribir historia, hoy vos sos pitana. Llegó la hora, vos contra todos, hacelo por tu hermana, hacelo por tu vieja y serás leyenda.